Este 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el caso de Nicaragua, desde el organismo han documentado 150 denuncias desde el 2018 hasta la fecha. Nosotros como CPDH actualmente hemos recibido aproximadamente unas 150 denuncias en todo lo que va desde el año 2018 hasta la fecha, de personas que han señalado las diferentes formas en cómo han sido torturados por oficiales de la policía. Hay que estar claro que para que exista efectivamente la tortura tiene que cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, que tiene que existir un daño físico, ya sea físico o emocionalmente, o sea puede ser una tortura psicológica, tiene que ser a través de un funcionario, o sea que tiene que ser una persona con la incidencia del gobierno o un funcionario del Estado. Por lo tanto, nosotros como CPDH hemos observado durante todo este tiempo que efectivamente las torturas han incrementado notablemente desde antes del 2018 hasta la fecha. Y efectivamente esto significa que los funcionarios del gobierno han estado cometiendo este tipo de actos simplemente para hostigar a las personas o para sacar algún tipo de información que efectivamente se encuadra en lo que va o lo que refiere al tema de tortura. Sequeira afirma que en la CPDH no solo documentan las denuncias, sino que también han brindado asistencia médica para determinar el grado de la tortura y un seguimiento de atención psicológica a las víctimas. Este programa va desde el momento en que se recibe la denuncia. Nosotros inmediatamente trasladamos, la persona que recibe la denuncia traslada a la víctima a la parte de atención psicológica. Posteriormente la atención psicológica la remite a la parte de fisioterapia, que es un área para poder mejorar las decisiones que han sido recibidas. Pero también algo muy importante, nosotros como CPDH pagamos a un especialista, una persona que está directamente o tiene las habilidades de ser médico forense para determinar realmente las lesiones que se han cometido por parte de los funcionarios, si son prehíbles, si no son prehíbles y realmente cuáles son los actos de tortura que esta persona ha recibido. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.